Ok, para hacer un Old Fashion se necesita Woodford Reserve, los Bitters, se necesita la Aromic Bitter y el Orange Bitter. Simple Sarah puede ser de cualquier marca y las Cherries tienen que ser de estas que son las Maraschinos. So, estas como se ven, cerquitas, necesitan una Spoon, una Naranja y un Ice. So, pueden empezar a un hielo, yeah, diferentes, yo siempre empiezo con la Cherries. So, agarro una, la meto y luego agarro del juguito y lo pongo en el hielo. So, un poquito ahí. Ok, después de eso, voy con los Bitters. Unas personas le ponen tres, yo cuento a cinco. ¿Cinco qué? Cinco, o sea, van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Pero si, en un bar te van a decir que son tres, pero yo hago cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eso qué es? Son los Bitters. ¿Y dónde los conseguimos? Yo los he visto en la Walmart, en la Joule o en cualquier liquor store que tenga variedad, se venden. O hay cajas que los venden juntos. O To Simplify, están en Amazon también. En Amazon los tienen en paquete juntos también. Entonces, ahí están. Después de eso, yo pongo el whisky. ¿Qué clase de whisky, señor? El Woodford. Ok. Y lo pongo encima del ice, por si todavía está la cherry juice, se va bajando con el whisky para abajo. ¿El whisky a su gusto o...? Eh, a su gusto, pero a mí me gusta con el Woodford Reserve. Este, el que estamos haciendo es con Woodford Reserve. Ok. So, ya después, el Simple Serum. Simple Serum puede ser de cualquier brand, marca. Y este es al gusto. So, si le pone más, va a estar más sweet. Más dulce. Dulce. Si le pone menos, va a estar menos. Depende cuánto le guste. So, esto va... Esto sí va al gusto. So, yo siempre empiezo poniéndole más o menos, ahí está, tres, ¿verdad? Entonces, se da de vuelta y luego se termina con una orange. Ojalá una orange de verdad, no un cutie, pero ahorita tenemos un cutie. Una naranja. Ajá, una naranja. Se le echa la cáscara. Ajá. Y nada más se le va haciendo así. Tiene que estar, este, no tan gruesa porque no quieren... Quieren que se vea así la naranja, no así. Porque no quieren todo lo de adentro. Luego nada más se dobla. So, se le va exprimiendo todo. Se le salen los jugos cuando se exprimen. So, si la tocan ahorita, se siente mojada. Y ya después que se mete allí, se le da y ya está. So, en este momento, se probaría. Y es bueno. Bueno, pero si uno, si no les gustaría, pueden poner más de esto. Esto es lo único que se le agrega más si piensan que algo. Lo demás se queda igual, nada más es esto. Dependiendo si les gusta dulce o no les gusta dulce. Y estamos listos. Salud. Salud. No sé, no sé por qué, no sé por qué te miraste muy borrosa antes, pero así ya te miras bien. Delicioso. Gracias, gracias. Que lo disfruten. Salud. 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 Salud.